Esa morena que me entusiasmo a cuando le rido Ha despertado mi sentimiento para cantar Con todo el alma le cantaré a la mujer bandida En una lona de luna llena en Parque Dupar Con todo el alma le cantaré a la mujer bandida En una lona de luna llena en Parque Dupar Porque se alegra cuando me mira Me hace poner más sentimental Y es el motivo para cantar Con todo el alma y el corazón Yo quisiera hablarle de amor Cantarle un beso Quiero darle un beso Porque estoy contento Y en estos momentos Dale el corazón Yo te necesito mi amor Yo te necesito Canto, grito y lloro Cuando me emociono Ya no vivo solo Que amo tan bonito